Yo me crié en una familia católica y cuando fui abusado, mi mundo se desmoronó. Durante más de 20 años, he permanecido en silencio. Me llamo Carlos Suárez. Soy Félix. Me llamo Eduardo. 88, 89. Sexto, séptimo y octavo. Cinco, seis años. Ya no somos niños y por fin ha llegado el momento de contar la historia de los abusos sexuales en la iglesia española. Aquí no estamos ya hablando de que no hagan nada. Es que hacen. Pero hacen en tu contra. El cura desaparecía. O le ascendían o se iba de profesor a otro colegio. Y ya está. Pero continuaban igual. Seguían abusando de niños. Junto a Inocencia fui a su despacho. Y un día nos plantea subir al lavatorio. En los gimnasios del bajo del colegio. Y se apagaban las luces. Tú estabas asustado. Llorabas. Y él seguía. En aquel momento no nos imaginábamos para nada que estábamos siendo grabados. Aquello se convirtió en un infierno. La cárcel más grande de mi vida. Durante mucho tiempo, los que hemos tenido miedo, hemos sido las víctimas y nuestras familias. ¿Hola? ¿Podría bajar un momento? Quería hablar con usted. Yo, mira, sinceramente, yo nunca me he considerado pederasta. Pero claro, tenía esta debilidad. Así que, mira. Yo, me he Lauren. Me he Mario. sollte más Bio Ones. Quísto más 21. Gracias.